Alumnos de la telesecundaria Luis Córdoba Reyes, del municipio de Córdoba, denunciaron la falta de compromiso de espacios educativos por resolver las principales necesidades de los estudiantes. Esto debido a que su escuela es una de las beneficiadas con el programa educativo Escuelas al 100, en el que se tenía etiquetada la construcción de la barda perimetral, pero ahora, con el nuevo gobierno, se detuvo la obra. Dicha cancelación afecta directamente a más de 50 jóvenes que no cuentan con las condiciones necesarias para recibir una educación de calidad, como lo marca la Constitución. Le pedimos a espacios educativos terminen la construcción de la barda perimetral que perteneciente al programa de Escuelas al 100, ya que la comunidad estudiantil está expuesta a robos y vandalismo. Asimismo, la joven estudiante exhortó a todos los estudiantes de los diferentes niveles educativos a organizarse para exigir a los gobiernos de los tres niveles dotar a los jóvenes del país con una educación de calidad. ¡Porque queremos una educación de calidad y excelencia! Con información de Indra Yunwen, informó para Canal 6, Itzen Miranda.